Medellín a solas contigo Un bus me deja mitad de camino Por treinta centavos compro quince minutos de paisaje A la montaña subo a pie Jadeando de calor hasta coronar la cumbre A la casa donde voy se entra por una avenida de rosas Cuyos botones estallaron esta tarde al sol Todavía en el perfume del aire Mi carne percibe la copula de la naturaleza La visión de la ciudad es espléndida desde esta altura Puede pensarse en un paisaje ideal para místicos Pero aquí viven los industriales antioqueños Todavía no tomé una copa y ya estoy ebrio ¡Suscríbete! 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 Gardenias, aleríes, orquídeas, girasoles ¡Qué derroche de belleza! No falta un color y todos los aromas están presentes Escandalosa lujuria de esta tierra Donde brota el milagro por el amor de un corazón Y unas manos de mujer Quisiera vivir en este esplendor de fuerza, sol y poesía Pero tal vez no Esta violencia desencadenada terminaría por matarla Es demasiado inhumana Una gran desplazona que se ha vivido en este esplendor de fuerza, sol y poesía En el momento que vivimos, ha sido muy difícil, hay personas que han estado, han regresado. En el momento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en el país. Tras el deseo de aniquilar todos los testimonios, de que nuestras tierras han existido algo más que el silencio final. Un de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. Los investigadores están extrañados porque es la primera vez que... Continuamos a donde ir, cuando regresaron, me mataron a mi esposo, me arrebataron a mi hija. En el momento fue víctima de la explosión. Y así, tu belleza me daba el gusto amargo de la muerte. Tu desprecio, en vez de anonadarme, me infundía coraje y una terrible fuerza para conquistar los cielos, los mares y los amores imposibles. Y a mí mismo, que estaba muerto en la nada. Has repetido conmigo el desafío de Nietzsche a su enemigo. Si no me matas, me haces más fuerte. A pesar de ti, te debo lo que soy, pues no sería nada si no hubiera nacido bajo tu cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!